¡Ey! ¿Qué pasa fanboys y sony? ¡Poooo! ¡Madre mía amigos! ¡Madre mía amigos! Atentos a esta noticia que os va a gustar mucho Entre los medios y los entusiastas del universo Gears of War Llevamos mucho tiempo pendientes de la supuesta película sobre la saga protagonizada por Marcus Fenix Pero no somos los únicos ya que como pudimos comprobar la semana pasada con Dave Batista algunas estrellas del celudoide también desea que sean una realidad y además participando en ella El último en pronunciarse ha sido el polifacético actor Terry Screw quien estaría encantado de participar en la película de Gears of War Que no conozca a este actor pues es bastante famoso más que nada porque hizo la promoción ¿Vale? de Crumb Down 3 y de hecho también sale en el videojuego y realmente pues donde perfectamente encajaría para darle vida al personaje de Agus Cole Leyenda la verdad es que atentos amigos porque la película de Gears of War es el sueño de muchos Todo empezó con un tweet del actor Stephen que decía Escuchadme Terry Screw y Dave Batista en Gears of War la película y contestó enseguida con un joder me gusta esto me gusta mucho y añadió después una imagen de ambos actores sinceramente la verdad es que creo que sería el sueño de todo fan de la saga Gears of War que estos dos grandes actores participarán en la película de Gears of War si bien el parecido de Terry Screw con Coltrane no es ni de lejos tan ajustado como el de Dave Batista con Marcus Fenix lo cierto es que a la mayoría de usuarios de Twitter les pareció una grandísima idea sin embargo todos parecen querer ver avances de la película de Gears of War excepto The Collection que sigue haciendo oídos sordos frente a las ofertas que les llegan para llevar a los héroes del planeta Sera a la gran pantalla puede que no les interese trabajar con este tipo de actores porque han alcanzado los 50 años de edad por su perfil o porque ni siquiera estén en todo involucrados en el proyecto cinematográfico sobre todo de Gears of War pero la verdad amigos siendo honestos creo que estos dos grandes actores encajarían perfectamente en la película de Gears of War y la gente vale los ha apoyado en las redes sociales indicando vale indicando que les encantarían que estos dos actores saliesen en la película de Gears of War yo sinceramente creo que sería una idea muy acertada el hecho de que contratasen a estos dos actores para la película de Gears of War sinceramente creo que les viene el papel como anillo al dedo realmente esperemos que no nos hagan esperar muchísimo para ver la película sinceramente espero que como muy tarde llegue para el año 2020 creo que se le podría si la hacen bien vale o sea si se curran la película invierten el dinero que tienen que invertir fichan a los actores que tienen que fichar para que la película encaje a la perfección creo que no podríamos hablar de una película sino incluso de una saga realmente todo dependerá de cómo de cuánto mismo y cuánto se curren el proyecto de la película de Gears of War pero creo que si se lo hacen bien vale si se lo curran bastante creo que podríamos ver como mínimo una trilogía vale de la película Gears of War pero todo dependerán del dinero que inviertan y de lo bien que lo quieran hacer claro si en vez de fichar a estos dos actores fichan a otra gente que no tiene ningún parecido ninguno a los personajes de Gears of War y no siguen un poco vale lo que es el universo de Gears of War creo que la película será un total desastre y que no habrá ninguna continuación pero todo depende de los productores de los guionistas y sobre todo de los fichajes que cojan vale de los actores que cojan para desarrollar la película de Gears of War como yo muchísimos fans esperamos muy ansiosos vale porque se estrena la película de Gears of War y esperemos que hagan un buen trabajo porque es una saga que se merecen que hagan una película condiciones igual al universo del videojuego de Gears of War y bueno amigos hasta aquí el vídeo quiero que reventéis el botón de like que compartáis el vídeo para que todos nuestros hermanos de Xbox se entren de esta noticia dejadme en los comentarios si os gustaría que estos dos actores saliesen en la película de Gears of War a mí por supuesto claro que sí y como dirían los fanboys de Sony a TT venga todos juntos TT TT eres un hater hater TT TT eres un puto hater adiós